Sábado en la noche, escuchando El Coyote de Show en Reggaeton 94, llegó el cínico, el JP, el tema Top Model, duro en el Network Urbano. Y no se pone ropa sin de diseñar Top Model, Top Model, yeah, Top Model, me encanta su carita de bebé Top Model, yeah, Top Model, física, me falta un nivel, wow, qué tentación, tú eres una adicción, se viste de ver a One y la que altera a Louis Vuitton, yeah, yeah. Top Model, la tengo con full call, qué matadora se ve guiando en la range, no sé, así, así, fina insensuality, es una modelo exclusiva de BCBG, Gucci, Rata, Dolce y Gabbana, se ve bien, viste bien, tú a la semana, a mí por eso es que tú eres mí, Top Model, Top Model, yeah, Top Model, me encanta su carita de bebé, Top Model, yeah, 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 Top Y en minifaldas me pone feroz, su sexy party, su excitante voz, hacen que a mí me den ganas de estar solo los dos. Y no niego que yo quiera contigo, llévate a la cama y quítate el vestido, tú me dices si paro o si sigo, que quiero pasar mi lengua por tu ombligo. Y en el acto robarte el show, así es lo que no pare, no pare, tres, dos, uno. Top Modo, Top Modo, yeah, Top Modo me encanta su carita de bebé, Top Modo, eh, Top Modo, que se le petró gota en la carrera. Top Modo, eh, Top Modo, que sin cada un testado con nivel. Top Modo, eh, Top Modo, yeah, Top Modo me encanta su carita de bebé, Top Modo, eh, Top Modo. Y los protagonistas de este clásico, el cínico, JP, a Neuby, top level, papi, te repito, nuestra calidad sí supera la de ustedes, ey. Ma' o'quill, tuto, baby recuerda que tú eres mi top model, ajá, marío, somos renio, ey, ey, yo estoy party 24-7, que no se te olvide. ¡Bua! ¡Doc, modern, yeah! ¡Doc, modern, físicamente está a otro nivel!